No, vamos a seguir jugando a esto, ¿no? Porque Youtube no me deja subir mucho, porque necesito pedir el saldo, ¿sabes?, de dinero. No lo consigo. Da igual. Vamos a survival, vamos a jugar a esto. Vamos a jugar a survival. Y vamos a ir a la City, porque nos ha dado un mapa. No sé lo que hay que hacer aquí. No sé lo que hay que hacer aquí. Encontrar llaves. ¿Cómo que esta animal? Hay aquí un agente. Eh, está bajando, está bajando. Espérate, aquí hay otro. Lux. Corre, 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 corre. ¿No puedes correr más? Corre, corre. Hay tres llaves. Puedo encontrarlas. ¿Dónde están? Dios mío. ¿Dónde están las llaves? Voy en la cama. ¡Pero no necesito! Esto son las gemas. Digo, no, las llaves. Oh, shit. Me está bajando. Me está bajando. Se está bajando. Me está bajando, ti. Ahí está, ¡anima! Me está bajando. No, no pasa nada. Se me queda aquí. Oh, shit. ¡Gemas! ¡No! ¡Llaves! Mira más gemas Necesito llaves Corre 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 Oh shit, vale Se vuelve Mira la tumbada Vamos a cogerla Cabeza Te pillé ahí, creo que No, se está volviendo amarillo Se vuelve al final rojo Mira aquí tiene que haber uno Oh, más gemas Pues para mí Tiene que haber algún juego de Dark Exception Algo está aquí Shoto No, se está volviendo Se va a volver rojo Tío ¿Dónde están? Fuck it Se vuelve al rojo Está a punto de morir Está a punto de morir Corre Corre Yungue Está a punto de morir Está a punto de morir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, una gema Y morir Y morí ¿Entendamos otra vez? Vamos a intentar otra vez ¿Vale? Ya Kling Aquí hay algo Aquí fue la última vez Corre, corre, corre Esto lo cogemos Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Está animado ¿Qué significa eso? Está animado Creo que esto No No antes No da igual No hay por aquí ¿Qué? Sí, lo cogemos Corre, corre, corre ¿Dónde están las llaves? Es que no entiendo ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde está gema para mí? ¿El segundo con 6,50? ¿Dónde está gema también para mí? Y vamos a ir por aquí Y por aquí Por aquí Por aquí Y otra gema No hay tiempo para coger Mira, ya se me ha vuelto amarillo No Lo voy a proseguir Esto se va a bajar a tope Me voy a dar las gemas Tío ¿Dónde están las llaves? Fiquit ¿Dónde están las llaves? Oye ¿Dónde están las llaves? Posto ¿Dónde están las llaves, tío? ¿Dónde están las llaves? Es muy difícil esto Lol Ahí se podemos coger todo esto La primera llave, tío Ah, no lo cogí yo, fuck No Uno de tres Es como Slender Plugs Perdón No, no mueras Sobrevive Espérate si me quedo quieto No A ver si podemos check Vamos a probar otro ¿Cuánto tengo? Venga, venga, venga Ahora vuelvo En un Microsoft Oye, que dice que ¿Cuántas gemas puede ser? O sea, joder ¿Cuántas ofees puedes encontrar? Así que vamos a ir a tu sitio otra vez Cada vez que uno aparece en el hospital 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 Oh, sí Vale, hay diez Tengo dos, tres minutos Alcesto Ya sé dónde están Ya sé dónde están Mira, allá está el fondo Ah Piqui pshipi pipich Piqui pipich Piqui pich Piqui pich la otra no tampoco la ha cogido mierda no la cojo esta corran no se donde ir hay una gema lo cojo porque si y no la cojo da igual esto a tu vez mira estan los dos juntos he dicho que para mi corre 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 para que no coges tanto lo que hay tu cuchu 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 no lo coge coge lo coño corre hijo mio me voy en todo oscuro parezco típico de que odio me faltan 10 y 5 hay uno tambien escondidos uno y esto otra vez el pico 6 mira que había una clink y volvemos faltan 4 pero faltan 4 baby al final voy a encender la luz porque no se me ha visto no se lo digo loca puedes encender la luz por favor 45 segundos 45 segundos 45 segundos esta la volteada no 5 4 3 2 ahora fuck y perdí new highscore coops found 7 7 7 y vamos a probar otro pero en la siguiente parte jejeje tepeje tinta